Les voy a contar un chiste de cubanitos que es maravilloso. Dicen que era un cubano que quería ser actor, ¿no? Entonces, pues vivía ahí en la Condesa, ya sabes, donde estaban todos los argentinos y todo esto, ¿no? Y tenía, pues, cosas en roomies, ¿no? Ya sabes, clásico de que, ¿dónde viven todos los roomies? Entonces agarra y busca en el periódico Escuelas de Actuación y encuentra una escuela de actuación así de altísimo pedorraje. Dice, Escuela de Actuación Luis Felipe Tobal, el set te espera. Dice, muchachos, esta es mi oportunidad. Yo soy de aquí. Yo aquí voy a saltar a la fama que voy a hacer yo. Agarra y se va en la mañana siguiente. Y llega y toca la puerta, ¿no? Y le abre el maestro Luis Felipe Tobal, ¿no? ¿Qué pasó, joven? Oiga, señor, yo quisiera ser actor. Ah, ¿sí? Sí, yo quiero... Yo tengo principios de actor. Yo creo que puedo ser el mejor artista, el mejor actor del mundo mundial. Yo creo que... De aquí pa' Hollywood. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es... Precisamente, Fix, mañana le vamos a estrenar una obra de Shakespeare, que es literaria 100%, es teatro clásico, para que usted se vaya adaptando. Oh, muchachos, usted me va a dar esta oportunidad, maestro. No sabe cómo se lo agradezco. No sabe cómo se lo agradezco. Yo no le pienso fallar, ¿eh, maestro? No le pienso fallar. Sí, pero primero llévese el texto para que lo estudie en su casa. Entonces ya casi lleva el texto. Y dice que lo que está subrayado de amarillo de su texto es un texto muy pequeño, pero con eso usted puede empezar a sentir lo que es la presidencia escénica. Oh, maestro. Muchas gracias, maestro. No le pienso fallar. No le pienso fallar. Y llega a su casa, a su depa, ya con sus roomies, se encierra en el baño y saca el libreto. Y empieza a buscar, ¿no? Chachos, yo soy para aquí, yo soy aquí. Yo con esto voy a triunfar. ¿De aquí me van a la Hollywood? Vamos a... Ah, mira, aquí está, aquí está. Y dice, Dios mío, un cadáver. ¿Esto es lo que tengo que decir? Chachos, está sencillo, pero ahora tengo que poner el acento mexicano, porque si no, no voy a triunfar. No voy a triunfar. Y empieza a ensayar, ¿no? Dios mío, Dios mío, un cadáver. Chachos, esto está difícil. Pero digo, yo sé que puedo, yo tengo el talento, yo nací para esto. Antonio Banderas, muchachos, no es nada. Mira, un moco seco ahí. Dios mío... Dios mío... No, es que no, así no es, muchachos. Yo tengo que tomar con calma. Yo tengo que perfeccionar. Dios mío, un cadáver. Coño, me falta la L. La L es la que no me la puedo quitar. Dios mío... Dios mío, un cadáver. Eh, tú, Rubén. ¿Cómo dices cadáver? Cadáver. Ok. Un cadáver. Dios mío, un cadáver. Dios mío, un cadáver. Dios mío, un cadáver. Ya las últimas lo saca perfecto. Dice, ahora sí, ahí te voy. Hay que respirar. La respiración es importante. Dios mío, un cadáver. ¡Chacho! Yo sabía que podía. Yo sabía que podía. Mañana triunfal. Al día siguiente, el día de la presentación de la obra, llega. Fue el primero en llegar, ya sabes. Lo visten acá tipo Shakespeare con sus bombines, con su sobrinito este así de goma de mascarilla, ¿sabes? Todo de rojo, tipo Don Quijón. ¡No, no, no, no! ¡Precioso! Y morenito así, jaspeado, bien bonito se veía. Le dice el transpunte, el que dice, escena, escena, actores. Le dice, ¿ya está usted listo? Muchacho, muchacho, tú no sabes con quién estás hablando. Ve esta cara, ve esta cara, este rostro. Te vas a contar de mí en tres meses. Yo voy a estar triunfando en las marquesinas. Enormi. ¿Ya tiene usted su texto? Muchacho, te lo digo. Dios mío, un cadáver. Oiga, ¿no? Pues sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya va a entrar, ¿eh? Prepárense porque ya faltan cinco segundos. Y estaba de espaldas al escenario. Ahorita, yo, usted lo sabe. Dios mío, un cadáver. Yo soy el actor que todo México esperaba. De repente, en la escena, hay un balazo. Y se oye el balazazazo. Y se oye el bulto. Y el transpunte empuja al cubanito. ¡Más, más, más, más! ¡Te toca, te toca! Entra el cubano, entra a escena. Voltea a ver el público, a la audiencia. ¡Deja de ver! Y dice... ¡Collo! ¡Un muerto! Y ahora vamos con este chiste que me han estado pidiendo de una manera impresionante de aquellos buenos recuerdos de Guerra de Chistes. El chiste de la tortuga tabasqueña. Cabe mencionar que en Tabasco se acostumbra mucho a comer tortuga, tejelagarto, pigua, que son comestibles a final de cuentas. No sé, como en China comen rata y comen víbora y comen murciélago. Aquí en Tabasco comen tortuga, etcétera, etcétera. Entonces dicen que iba una tortuga, la tortuga tabasqueña, ¿no? Y ahí va la tortuga tabasqueña. Ya sabes, caminando por toda la carretera, la tortuga tabasqueña, coño. Dice, qué bonita está el día, coño. Ahora sí me voy a dar un buen paseo. De repente se le acerca un conejito y dice... ¡Collo, señor tortuga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí viene un bocho, un Volkswagen. ¡La va a atropellar! Mira, conejito, a mí no me vengas con tus cuentos, que yo soy tabasqueño, tengo mi caparazón fuerte. A mí el bocho y tú se pueden ir mucho a bailar a China. A mí me soy fuerte, soy tabasqueño, coño. Ya está para allá. Déjame seguir mi trayecto. Coño, qué bonito día. Y seguía la tortuga caminando por toda la carretera. De repente, le sale una víbora, ¿no? Señor tortuga, mucho cuidado. Ahí viene un carro deportivo. ¡La van a atropellar! Mira, mi borita, lombriz de agua. A mí no me vengas con tus cuentos, que yo soy tortuga tabasqueña, coño. Tengo mi caparazón fuerte. A mí me hacen los mandados al carro deportivo. Tú, el conejito y el bochito se pueden ir mucho a bailar a China. Así que no me estoy fregando, coño. Yo voy a seguir mi trayecto. Hasta el país, y voy a tomar. Y ahí vas caminando, ¿no? Y ahí vas caminando, cantando los de Kenchon. Esos ojos que miran bonitos. Ya se hacen chicocheando, chicocheando, papá, ¿no? Y ahí seguía la tortuguita, bien contenta por estar en la carretera, coño. De repente, le sale un zurrino. Uy, 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 uy. Y dice, oiga, señor, señor tortuga. Y ahora tú, ¿qué quieres, zurrillito del mal diantre? No me vengas a decir como la viborita y como el conejito, porque ya estoy hasta el copete de que me diga que... No, no, no. Yo nomás te quiero decir que... Ahí viene un tabasqueño. Coño, vámonos, hijo. Vámonos, que me come. Iba una chava en su Ferrari a 180 kilómetros por hora. Pero vuelta en huevo, vay. De repente, pues ya sabes, plena lluvia, entra un pueblo, tiene que bajar la velocidad. Y allí va ya despacito, ¿no? De repente se para en una esquina y ve en plena tempestad, en plena lluvia, una monjita que estaba en la esquina, ¿no? con rompope, galletitas, así, ¿no? Ya las galletas hechas de este hot cake, ¿sabes? Y así muerta del frío y... 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 Le toca y... ¡Madre! ¡Ay! Dígame, buenas noches. ¡Súbase, madre! No, mi hija hermosa, no. Te voy a mojar todo tu carrito tan bonito que tienes. No, no, no. ¡Súbase, madre, por favor! Está haciendo un aguacero que esto no va a parar. Hazme el favor de subirse al carro y yo la llevo a donde sea, a donde sea, pero esos son los vehículos para transportarlos. ¡Ay, mi hija! Me da mucha pena, por favor, no, sigue tu camino. ¡Anda! No, madre, por el amor de Dios. ¡Ay, eres creyente! Vale, sí me subo, hija. Y ya se sube, ¿no? Y... ¡Se empieza a secar como puede! ¡Ay! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, qué frío! ¿Quiere que le pongan del aire acondicionado, madre? ¡Ay, pues sí, se puede poquito, sí! ¡Claro que se puede, mi madre! Y bueno, pues ya toca verde y ¡vum, vum, vum! Pues se llaman en el pueblo, ¿no? Y le dice, ¿a dónde vas, mi hija? Pues voy a cruzar el pueblo, pero dígame dónde va usted, la llevo. Voy al convento que está allá, este, como a... ¿Qué serán? Unos 800 metros, mi hija. ¡Ah, claro que sí! Y la madre se le quedaba viendo, era una güera. ¡No, no, 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 papá! ¡No, no, hermosa! Pelo rubio, cristalino, parecía... ¡No, no, no, no! De ese pollito recién nacido, amarillito, bonito. Ojos azul profundo. De ese profundo, tan profundo, que te asomas y... ¡Ay! Sientes que te vas al abismo, ¿ya sabes? Naricita le alcanza queso, labiecitos de... ¡Ay, si me permite! ¡No, no, 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 Rubio! ¡No, no! ¡Qué cosa, papá, no! Y la madre se le quedaba viendo, así de... ¡Ay! ¡Qué bonito tu vehículo, mija! ¡Sí, madre! La verdad es que está muy bonito. ¡Ay, qué... ¿Qué modelo es? ¡No sé! Me lo regaló un exnovio, que... Bueno, es... Es, pero no es. O sea... La verdad es que... ¡Ay, madre! ¿Cómo le digo? ¿Cómo que es, pero no es? O sea, sí, somos, eh... Pues, eventuales, madre. Nos vemos. Y, pues... Quiere canchanchan y yo le doy canchanchan a mi conocimiento del canchanchan. Y, pues, me regaló este vehículo, madre. ¿En serio, mija? ¡Santo, Dios! ¡Ay, qué dadivoso, amigo, tienes, sí, madre! ¡Ay, no había visto qué hermoso anillo traes! ¡Ni trae un diamante, hermano! ¡No, no, no, no! Ese sí era un amarillo canario de las islas africanas. ¡No, no, no! ¡Pero, hermoso! ¡Diamante! ¡No, no, no! ¡Ay, tú te... ¡No, diamante, papá, no! ¡Qué hermoso! ¡Sí, madre! ¡Gracias! ¡Le gusta! ¡Sí, está muy, muy bonito, madre! ¡Qué bendiciones del Señor que te da toda esta vida! ¡Sí, no, no! ¡Pero realmente, pues, es mi trabajo, madre! ¡Ah, sí! ¡Trabajas en una joyería! ¡No, madre, no! Este... Pues, tengo otro amigo, ¿no? Que me... ¿Un amigo te dio el anillo? Pues, sí, somos amigos cariñosones, ¿no? Chocamos nuestros carritos eventualmente, madre, y este... A él le gusta que le tape los ojos, ¿no? Cuando estamos en la intimidad, y le gusta a que diga, dale, vaquero, dale. ¿Cómo que dale, vaquero? ¡Ay, madre! Luego le explico. Entonces, ¿él te dio el anillo? Sí, él me dio este anillo. Precisamente, después de la tercera, segunda sesión. ¡Ay, mija, qué afortunada, Iris! Y voltea, y haz que el frere son dos plazas, pero aquí metido, ¿había un abrigo de mink? No, 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 hermano, no, por favor, no. Abrigo de mink, no creas que... ¡Ay, París, Hitler! ¡No, no, no! ¡Dubay! ¡De otro parado pedorraje el abrigo de mink, ¿no? ¡Ay, mija, ese abrigo de mink de... ¡Claro, de las Islas Canarias! ¿Verdad, hermoso, el mink? Sí, madre. ¿Y ese también te lo regaló el amigo del anillo? No, madre, ese me lo regaló otro amigo que tengo. ¡Otro amigo que tienes! Digan, sí, madre. Este, también tenemos, este, ocasiones en que nos vemos, ¿verdad? Y a él le gusta que yo le... Bueno, pues, déjame le explico, madre. Le gustan cosas medio depravadas. ¿En serio, mija? O sea, tú... ¡Ay, no! O sea, todo esto... ¡Ay, sí, madre! Y me dio el abrigo de mink y... Y, pues, le gusta que yo me llene de chocolate y... Y me pasea como paleta y... ¡Ay, mija! ¡Qué impresionante! ¡Qué padre! ¡Ah, ya! ¡Ya, mira! Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. El convento, ¿no? Se estaciona, se baja. Entra la mojita. ¡Hasta luego! Mijita linda, que Dios te cuide tu camino. ¡Sí, madre, gracias! Bendiciones, qué gusto conocerle. Gracias por escucharme. No, no, mucho aprendí hoy. Gracias a ti, mija. Se mete la madrecita, ¿no? Molesta. Obviamente, después de todo lo que escuchó, se mete a sus aposentos, cierra la puerta y como a la hora y media, llega y toca en la puerta, ¿no? Pa, 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 pa. Dice, ¿quién? Dicen de afuera. Soy yo, madre Carmela, el padre Augusto. ¡Ay, padre Augusto! Por mí, se pide usted y sus chocolatitos a chiflar a la loma, fíjese. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tataratarata! ¡Pss!